Lo que pasó hoy es similar a lo que pasó ayer, nada más que muchos teníamos tiempos buenos entonces por ahí podés arriesgar más, si uno no tiene una buena vuelta decide aunque sea cerrar lo que puedas porque no tenía un registro de ayer y yo lo veo como que de afuera se ve como que qué pasó y cuando uno lo vive adentro es espectacular lo que pasa porque estamos arriesgando a bajar una décima, dos décimas son muchos puestos, entonces tiene un factor estratégico muy bueno, en el caso mío hoy no me salió bien no pude hacer vuelta, tenemos un muy buen auto a la hora de clasificar en diferentes escenarios que era lo importante, este es el que creo que más nos complica, tuvimos que trabajar mucho hoy a la mañana para buscar otra variante aerodinámica, no estoy rápido en la recta y eso creo que lo voy a sufrir mañana porque ya lo vengo sufriendo en carreras anteriores, en la anterior con Julián Santero en La Pedrera así que bueno, intentaremos tener una buena carrera, estamos en el medio de un proceso, de un campeonato y vamos a salir a ganar y si no se puede ganar hay que sumar puntos El último piloto con tres puelas consecutivas que vos hace dos años peleando el campeonato ¿en esta fecha y media de la Copa de Oro es imposible o sos consciente que es imposible no hablar de candidato tuyo? Lo que pasa es que somos muy cortoplacistas, yo cuando arrancó la Copa de Oro ponía, cuando me preguntaban de los candidatos naturalmente me siento candidato porque es el equipo técnico que tengo y porque confío en mí pero mis candidatos eran Jonathan Castellano porque arrancaba con una diferencia de puntos importante y Agustín que está acá y los mantengo los candidatos porque no podemos mirar por una clasificación o una carrera creo que hay que hacer un promedio de las cosas, como bien dijo Agustín, él tiene un auto tremendo a la hora de correr es muy estable y eso lo hace ser naturalmente candidato, ni hablar de lo que es él como piloto entonces creo que mi auto tiene una característica de ser velocista en la clasificación y él tiene un auto con una virtud que se destaca en carrera, ese es mi análisis el campeonato se va a pelear, los campeonatos hay que correrlos, las carreras hay que correrlas Castellano arrancó 20 puntos adelante, hoy está 20 puntos atrás porque tuvo una mala carrera en una fecha y ni siquiera corrimos la serie mañana, o sea faltan 4 compromisos, muchos puntos en juego una fecha última que da doble puntaje, así que sé que estoy bien y sé que soy candidato pero de ahí a que gané el campeonato, vengo clasificando muy bien, vengo ganando muchas clasificaciones y eso naturalmente a lo que se ve de afuera es de, uh a este no se le gana pero ayer mi puesto real era quinto y clasifiqué primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!